Atajar penales, sacar el balón a mano cambiada, salidas oportunas, acomodar a tu barrera y el bullying son especialidades de porteros o al menos eso dejó claro el ex guardameta del Real Madrid y de la selección de España, Iker Casillas, quien se relaja y trolea en redes sociales a un viejo conocido. Guillermo Ochoa posteó en Instagram una fotografía junto al mítico Jorge Campos, por lo que las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas la del todavía cancerbero del Porto, seguro te pidió unos botines, siempre pidiendo, fue el comentario del campeón del mundo en Sudáfrica 2010, al referirse al Brody, quien al igual que Iker, hace bromas recurrentemente. Al tratarse de dos históricos del fútbol mexicano y mundial, Jonathan Orozco, quien al igual que Iker, se encuentra concentrado con el tri en esta fecha FIFA, también dedicó unas palabras a Campos y al portero de América, solo que con más admiración y humor como Casillas. ¡Gracias!